Hola, ¿qué tal queridos autoscados? Yo soy DJ Pingüino Mix, ¿me acompaña? Ahí se subes, ¿qué? Sí, ya Luis. Hola. Y estamos en su gustada sección cigarrito al aire y pues ya que ha sido tema y ha estado en la mesa un buen rato, un buen rato. Vamos a hablar de este tema tan polémico, ¿no? Lo que fue la captura del Chapo. Sí, sí, sí. Y aquella opinión que decían de que Keide estaba mal porque estaba ocultando información sobre dónde se intentaba el Chapo. ¿Qué opinan ustedes? Yo no tengo poca información, yo andaba de vacaciones y contrabajo mi interés de la recaptura de este... Sí, andaba en Hawái, ¿no señor? Por eso no se enteró. Sí, estaba... Es que había los viáticos de aquí. Sí, claro. De hecho, me quedaban a ver los viáticos. Bien. Espero que me recompensen. ¿Fue a trabajar o fue de vacaciones? Pero son vacaciones pagadas. ¿Por ley? ¿Por ley? ¿No tengo lo seguro de esta empresa? No. Lo seguro, seguro es que... Seguro, seguro. Voy a hacer una sobrevivida. Joaquín Guzmán lo era. ¿Quién era? ¿Quién fue? ¿Quién es? Era un chico que nació. Joaquín Guzmán, el campo más buscado en México y en la Unión Americana y posiblemente en todo el mundo. ¿Después de quién? No, pues ya sé. No, bien nadie, ya sé. ¿Verdad? Después de su madre. En ese tiempo era... Entonces, primero tenemos que poner el contexto de la fuga. ¿Qué fuga tan más extraordinaria? No, qué cabrón, o sea, este güey construye un túnel en menos de seis meses. No, pues ya... Y super chingón, ¿eh? Ahí hubo ingeniería. Hasta arquitectura, no lo creo. Le dieron... Eso quiere decir que los gobernantes de este país y de este estado son unos pendejos. No, no son unos pendejos. ¿Cómo lo...? ¿Cómo dicen eso? Una burla. No, pues claro que son cómplices. Si me pulga, relaxa, me defeca. Decían así. Es como decían, o sea, tú tienes unas paredes porque es una cárcel de alta seguridad, según ellos. Y la pared principal debe tener un groso que sea de las indicadas, porque también hay medidas para hacer un tipo de cárcel y tener ese nombre de alta seguridad, ¿no? Entonces ese groso tiene que ser, me parece que decían que era de medio metro, más o menos, o un metro más o menos, de ahí el groso que tiene que pasar. Entonces, imagínate, y para abajo también son dos metros. La profundidad de ese túnel que hicieron, no tenía ni un metro, o sea, fue el tantito a ratito nada más. Sí, claro. Ahora, se supone que tenían que utilizar tal lado, se tenía que escuchar la que estaban haciendo en toda la cárcel, ¿no? Imagínate, el pinche reo que, oye, no mames, pinche reo, no me deja dormir, ¿no? Oye, y que llamen a los pinches custodios, y están ahí, se llaman custodios, ¿no? Sí. A los dirigidos, no sé, sean policías. Custodias, ¿no? Sí. ¿Quién se llama custodio? A ver, vayanse al diccionario de la Real Academia, que dice, ¿qué significa custodio? Este, en lo que lo dice, pues ya, está bien. Se debe de escuchar, ¿no? Tremenda obra que tienen en esa barra, se debe de escuchar el taladro, ¿no? La perforación de ese túnel, y que digan, no sé, no me deja dormir ese pinche reo, no me apaguen lo que están haciendo, qué poca madre tienen, ¿no? O sea, voy a ser. Sí, ¿no? Y claro. No, hasta. No, 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 no escucho nada, no hay nada, ¿no? Es que cabrón, ¿no? Está claro que el gobierno está coludido, está coludido, y ahorita lo recapturaron porque necesitan una pantalla. Imagínate, si una pantalla, yo también necesito una pantalla en mi cuarto, porque, ¿qué creen? Tengo todavía una analógica, y si me quitan el cover, pues no voy a ver nada. Si necesitan una pantalla. Ok. ¿Qué? ¿No estás hablando de esa pantalla? No, es una pantalla porque, pues obviamente, nuestro queridísimo gobierno y en específico, los partidarios del PRI, del PAN y del PRD. Están entramando algo. Pues están queriendo, bueno, no sé si habrán dado cuenta. Están ocultando que el dólar ya subió. Custodio. Dícese de la persona que custodia algo o alguien. ¿Cómo? Custodio. Sí. Dícese de la persona, no es un sinónimo adjetivo. Es un adjetivo carnal. ¿Dícese de la persona que custodia algo o alguien carnal? ¿Ah? Eso es un custodio. ¿Hay quien? Custodia. Custodia. Sí. Yo tenía la razón. Sí. Sí. Le doy. Está claro que. Seis estrellas. Está ahí, se lo sigue. La recaptura. Pues viene siendo nada más una pantalla porque, bueno, nuestro peso se está devaluando día con día. Por favor. Cada vez va a ser más difícil comprar cosas, tener un sistema de vida del niño aceptable. Y tenemos a una bola de... Prendemos. Zánganos de... Puntos. Sí, de todo. De todas las sumadas de culeros. ¿Por qué? Que ya no te va a salir verano de comprar cosas en Estados Unidos porque casi casi te va a salir el mismo que ese... Exactamente. Pero... Entonces, pendejo, van a salir más caras aún aquí. Sí, mejor las compra aún más. Ya no va a ser más caras. No, si en Estados Unidos sale barato, aquí va a salir aún más caras. Yo lo que pronostico de este cuerpo va a ser de que en unos meses van a decir que lo, no sé, lo mataron. Digo, otra, otra, otro escape va a estar. Sería fatal para esta administración. No, no, el escape. Del copetudo. Pero van a salir con que lo mataron. Todo es posible, es como dicen en el país de la maravilla. Todo es posible. Menos de que el peso sea justo. Entonces, este... O que el salario sea justo. Todo lo negativo. Ah, bueno. ¿Por qué subió? Ah, ¿qué crees? Subió el salario mínimo. De 71 a 75, ¿no? Me gustaría que el presidente... Pero subió todo lo demás también. Me gustaría que el presidente... Vinguiera un día con 75 pesos, ¿no? Sí, a ver qué hace. Digo, con eso de que suben el putísimo metro también. Yo sí puedo vivir con 76 pesos. ¿Tú sí? ¿Tres caguamas, carnal, en el Oxxo? Mira, no tengo pedo. Pero el chiste está en que cada día... Pero es que vas a vivir con la hambre. No te va a sobrar para la botana. No, 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 no. El chiste está en que cada día se está convirtiendo más difícil en comprar cosas. Inclusive de primera necesidad. No le hagan caso esto de la recaptura del Chapo, de que si Kate del Castillo, de que si Sean Penn... Yo digo, Kate del Castillo estuvo súper bien. Este método, Baja... Este método... Nacerse cuate de alguien importante. Este método... De una gente que sí sabe... ¿De qué se sirve alcohol en frente de toda la audiencia? Que sí sabe... No puede ser con ustedes. Este método... Estamos viviendo en general toda la humanidad. Es un cabrón que no me dejen hablar. Es un método... Grite, grite, por favor. Que se ha probado durante los siglos y los siglos. Hubo un emperador romano que dijo al pan... Digo, al pan al pueblo... Digo, al pueblo... ¿Diz no dales? Pan y circo. Ah. Entonces... Les conviene que de alguna manera... Esto es como... Esto sí es un complot. Como el de su serie de la semana pasada. Como cual día de hoy... Porque a la banda... Bueno, a estos hijos de la chingada... Les conviene que uno se pregunte... ¿Cómo va a comer? En vez de... Se pregunte... ¿Cómo voy a tirar el gobierno? ¿Cómo voy a... ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Estamos acá? ¿No? Les conviene que tengamos problemas. Entonces, por los siglos de los siglos... Mientras... Amén. No... Hagamos algo en concreto... Y me refiero en concreto... Como un estilo de primavera árabe... Pues van a seguir... ¿Y por qué no hacemos una campaña? La verdad yo no lo veo el caso... No estoy muy informado de cómo está lo de los casos... O si sí ayudan al pueblo. O si sí lo ayudan en algunas ocasiones. Yo digo que, por favor, siria... Si nos vas a cargar la chingada... Por favor, que sea... ¿Dónde...? Empieza por el presidente. Sí, por favor. Sí, bueno. O sea, de huevos no quería mal una pinche bombita allí. Yo quisiera... Algo sabroso. Algo... Algo... Algo rindoso. Algo rindoso. Algo rindoso. Algo rindoso. Porque tampoco somos tan... Tan... Reviente de ese carnal. Como es delicia tan gorda. Tampoco queremos ver tanta sangre. Algo que no... Y lo sientan. Se lo sirven la chingada a ellos nada más. Nada más tenemos que preguntarnos. A los mexicanos vas a preguntar algo. No sé, pregúntense. ¿Qué tal si tiran acá el avión presidencial? No sé. No, no, no. Es carísimo. El avión presidencial es más caro de todo el mundo. O sea, ni Obama lo tiene. Y está cambiando como ya. ¿Y ustedes se van a asumir? No, por eso. Destruyelo. Pero nos tocan carísimo, carnal. No nos vamos a asumir, pero nos tocan carísimo. Es como acabo de escuchar también una propaganda del PSI que dice... Ah, que es el avión más caro de todo el pinche mundo. En mi gobierno lo vamos a vender. Y me pregunto yo. Güey. Si es el más caro que ni Obama lo tiene, ¿quién te lo va a comprar? A menos de que lo desarme, ¿no? O sea, aquí se vende por partes. O sea, si ni Obama lo tiene, ¿quién te lo va a comprar? Déjamelo. En por partes. Déjamelo la semana en los aires, por acá atrás, en la onda. Por partes, sí te sale. Sí, no, mi madre. Sí, te sale. Entonces, pues bueno, cada vez es más difícil, cada vez va a subir más el dólar. Y desgraciadamente... Pero el tema es del chaval. Sí, sí, por alguna extraña razón. Que no sabemos o que no nos quieren decir. Dependemos de esa pinche moneda. Bueno, morre. Esto es economía. Esto es aclarar de economía. Dependemos de esa moneda. Porque nuestra moneda es nada más así... Pero es que la moneda de un país y del otro depende del producto interno. Sí, claro está, pero... En nuestro país no hay empresas, muy pocas empresas nacionales. Claro que no hay por eso que tenemos la moneda que tenemos. Sí. O sea, lo que no es que... Aparte de los errores que han cometido nuestros líderes. Vean lo que comúnmente usamos. Empezando desde Gortari. Vean lo que comúnmente usamos. Si queremos comprarnos una consola de videojuegos, es un ejemplo burdo, ¿no? No la fabrica energía. Por eso viene con precio del dólar. Yo acabo de hacer un... Un... Este... El semestre pasado un... Un trabajo de... La comparación del dólar con el peso. De los últimos... O sea, a partir de... De que... De... De aquella, este... El problema del 94, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa en esa gráfica? Porque a lo mejor no lo vemos en números. Porque dice... ¡Ah! ¿Cómo es? Entonces... Hoy valía, este... El dólar... Cinco pesos... En mañana diez. Y dice... Pero bueno... Pero al pasar de los años se te olvidan. Y te acostumbras. En una gráfica... Ahí se mantiene, ¿no? ¿Tú ves una gráfica? ¡Ah! ¡Eso es la fieca! 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 ¡Qué asco, güey! Tú ves... Tú ves la gráfica y... Y va así... Y en la cara de la... La cara de esa madre, güey. ¡Por eso se fue ese güey! ¡Chinche, chavo! ¡Por eso se fue ese güey! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Tú ves la gráfica que es... Constante... Pero hacia arriba. O sea... Sube... Una determinada cantidad... Pero va subiendo conforme al tiempo, ¿no? Y de repente que tú llegas... Del 95... Para el 96... Y de aquí... Hay una... Hay un espacio... Un valor... Que tú dices... ¿Qué fue lo que pasó, no? Sí. ¿Qué fue? Entre culpa de que... Nuestros líderes... Líderes... Tomaron... Decisiones equivocadas... Hicieron... Que nuestro... Que... Que... Las empresas mexicanas... Tronaran... Quebraran... Y aparte... Eh... Llegaran... Empresas gringas... Acá... Entonces... Esos fueron lo que... Los que tomaron... Eh... Digamos... Los que fueron líderes... En sus ramas... ¿Qué asco? Esta puta pata se quedó aquí... ¿Voy aquí? McDonald... No... Abre la pinche metana... Cobrón... Está abierta, güey... Te lo juro que está abierta... Esa puta... ¿Por qué quiere que se fue? ¿Por qué quiere que... Ya dije... Huele bien pinche... Huele bien pinche... Ese pinche fantasma... Se quedó aquí... Estás cagando... ¿Cómo que qué? Entonces... No, güey... Tira la nariz... Entonces fuiste tú, güey... No, güey... Me salió sangre... Me dejó... Por eso tuve que salir de... A mí eso no hace que... Se le salió... Estar nudo... Sí, a huevo... Has de ser tú... Hijo de tu puta madre... No... Entonces digamos que... El tratado de libre comida... Superamerica y Latina... De 1934... Porque siguen de culo, güey... Favoreció más... En los países del norte... Como... Estados Unidos y Canadá... Más... Que... México... Porque... Estados Unidos y Canadá... Tienen mucho que exportar... Pero es que se están culiendo... Muchos culeros... ¿No? Entonces eso... Esas empresas... Invadieron México... Hicieron que quebraran... Este... Empresas totalmente mexicanas... Como Burger Boy... ¿No? Pero yo... Burger Boy... Te siempre habías nacido... ¿Cómo no? Yo comí Burger Boy... Es una empresa... Totalmente mexicana... Que... Chafeó... Porque entró... Burger King... Porque entró... McDonald's... Entonces ese tipo de empresas... Favoreció... El chiste... Eso fue lo que hizo que devaluamos... Mucho el peso... Parecía ser que el chiste es... Vender y vender... Si... Y eso... Y eso nos tuvo... Porque eso fue en 1995... Pero... A partir del 2010... También hubo otro... Otra alza... De 11 pesos... Subió 2 pesos... El dólar... 13... Y de ahí ha estado subiendo... Y ahorita... Imagínate... ¿Cuándo estábamos? El dólar... 18 pesos... 18... 18 y medio... Pero vamos a escuchar... Nuestro tremante presidente decir... Al final de su sexenio... Que las reformas energéticas... Las reformas estructurales... Fueron... Eh... ¿Qué? ¿No te gusta saber sangre? Las reformas estructurales... Fueron... Lo que le faltaba a México... Dos estrellas... Entonces... Nos seguiremos preguntando... ¿Por qué... Cada día... Podemos... Podemos adquirir menos... Si... No... Bueno... De hecho si nos queda en banda... Pero... Dense una vuelta... Por Playa del Carmen... Y Cancún... Por todas esas... Zonas turísticas... Y se van a dar cuenta de que... Estamos pagando un dólar... No estamos pagando nuestra mujer... Bueno... No puede ser que unos tacos... Unos tacos... Que se hacen aquí... Que se pesca el maldito camarón aquí... ¿No? Nos salgan en... Doscientos... Sesenta y ocho pesos... ¿Un taco? Bueno... Déjenme lo explico... Doscientos sesenta y ocho pesos... Cuatro tacos de camarón... Está bien wey... Dos... No manches... Yo acabo de ir a Tabasco... O sea... Está... Está bien... Si al pescador... Si al pescador le dieran... Esa cantidad... O sea... ¿Sabe que es lo más barato? ¿Qué? De consumir allá... La chela... No... Bueno... También... No... Ni la chela... O sea... Tienen que buscar un lugar en específico... El tema es del Chapo... Sí... Pero el Chapo tiene... El Chapo es como una cortina de humo... Ah... Ok... ¿Sabe que es lo más barato de consumir allá? La coca... Y... Son los mismos precios que aquí... Que aquí... Decimos... Que es car... No mames... Estás muy cabrón... Esto de puta... Este... Pensemos bien... Este... Pinche olor que está muy... La pata es wey... Pensemos bien en esto de una... ¿Por qué no empezar nosotros... Y poner el ejemplo... Con una primavera americana? ¿Cómo es eso? Derrocar a cada pinche gobierno maldito... Eh... Eso lo podríamos dejar... Para el siguiente Chigarretail... Porque es un tema muy extenso... Exactamente... Si buscamos derrocar al gobierno... Que el gobierno no es... El que... No es el problema de ello... No es el gobierno... No es el culo... No es el culo... No es el culo... Es un gobierno... Que no solamente... Eh... Nos ha gobernado a nosotros... Sino a toda Latinoamérica... Exactamente... Eso... Eso lo... Lo dejamos en continuación... Para hacer el programa... A ver... De aquel gobierno... Que trata de... Se nos está metiendo dolor... Un culero... Estoy a punto de huacarear... Nos vemos la semana... Aquí en Precha... No es cierto... La continuación... Y hablaremos de ese gobierno... Que nos trata de manipular... A lo largo de tu pastilla... Si... Ya cortale... Está gordiendo muy culero... Pinche Chapo... Creo que ahí viene... Nos acaba de inventar... Una bomba de humo... El gobierno... Una bomba pesta... Si... Yo soy DJ Mundo Mix... Y... 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 Arriba su mamá...